¡Muchas gracias! Y el primer partido y todo eso nos llevó a por ahí estar un poquito sin preciso, pero queda la victoria y nada, seguir trabajando en los errores, mejorar, yo creo que nos llevamos un triunfo importantísimo, la parte anímica nos sirve muchísimo, la entrega del equipo, me quedo con la entrega por sobre el fútbol, estamos acostumbrados a practicar un fútbol más lindo, más bonito, de más asociación, pero cuando no se puede hay que correr, hay que jugar, hay que tratar de sacar el extra y hoy los jugadores sacaron el extra. La parte física del equipo hay que trabajarla para los próximos partidos, equipos mucho más sólidos, lo que nosotros pudimos apreciar en la primera jornada, ¿qué se va a hacer con lo físico? Creo que el equipo se cayó un poquito en ese tramo final del encuentro, pero pudiste resolver muchas ocasiones de goles que no pudo entrar el balón, hay que trabajarlo. Yo creo que tuvimos dos remates y dos sprints a los 85 minutos, no sé si es parte físico, fue un partido muy intenso, nos tocaron mucho la pelota, no pudimos tener la pelota, y creo que ellos no llegaron hasta tres cuartos, pero no tuvieron prácticamente disparos al arco en el segundo tiempo, entonces creo que el equipo no está bien, estamos acostumbrados a tener la pelota y hoy no la tuvimos, y estuvimos corriendo atrás de la pelota, así que es una merma que puede pasar por el tema físico, pero creo que seguir trabajando de la misma manera que estamos trabajando, si nosotros logramos asociarnos y tener el balón, el equipo rival va a correr, hoy nos hicieron correr a nosotros. ¿Alguna variante en específica? ¿Tienes algo en tu cabeza con referente ya mirando al Portsmouth y mirando también a lo que sería el Central FC? Yo creo que es muy pronto, hay que ver la recuperación de los jugadores, como te decía, fue un partido muy intenso, de mucho desgaste, tanto físico como psicológico, y vamos a ver cómo se levantan, cómo descansan los jugadores mañana, cómo estamos en el entrenamiento, en primera medida es que jueguen los 11 que jugaron hoy, pero no te puedo adelantar nada porque no sé cómo van a estar los jugadores, son cada 48 horas y el cuerpo está más cansado al segundo día que al primero, entonces vamos viendo la evolución, estamos trabajando, estamos viendo, estamos viendo qué vamos a hacer. Por eso te hago la pregunta, lo estábamos comentando viendo el partido, que la recuperación física va a ser muy corta, ya prácticamente en menos de 72 horas vas a tener que estar en la cancha. Muchos se preguntan de Sainz, el cubano que estuvo en la Ligue 1, en Francia, jugando con el Ajaxio, ¿llegará, no llegará? La gente está preocupada, es un hombre que hace falta en el equipo. ¿Qué piensas el Atlántico al respecto? ¿Qué tienes en mente? No, Daniel está llegando mañana, me confirmaron antes que él ya tiene su pasaje, es un jugador importantísimo para nosotros, que lo hemos visto, lo tuvimos acá, lo vimos en la Copa de Campeones que jugamos, es un jugador polifuncional que nos puede jugar por adentro como un volante central o como un defensa central, solo que tiene buen recorrido, nos hacemos fuerte, más fuerte en la pelota parada con él, y está llegando ahora, mañana estaba llegando, así que también es, tenemos buena banca, tenemos buena banca y es importante porque son lindos problemas que se presentan al entrenador, peor sería no tenerlo. Una última pregunta, me imagino que como técnico te alegras dos goles en 15 minutos, yo en lo particular lo comentaba con los chicos de prensa, pensaba que este partido se iba a abrir, iba a terminar seguramente con un marcador mucho más abultado, ¿pensabas lo mismo? Si nosotros hubieses culminado la segunda etapa 2 a 0, yo creo que de contra lo podíamos liquidar, porque es un equipo que se empezó a venir y que nos empezó a manejar el balón y íbamos a tener dos o tres contragolpes, no lo pudimos concretar, pero yo creo que si el partido terminaba 2 a 0 el primer tiempo, podía ser más abultado. Hoy en día en el fútbol es muy difícil hacer goles, se hacen muchos goles por errores del rival y bueno, ellos empezaron, como te dije, a manejar la pelota y nosotros no pudimos aprovechar la contra. Muchas gracias, este fue Newell Bernabéu, entrenador del Atlántico FC, el cual en el día de hoy se ha llevado la primera gran victoria y esperamos, bueno, que este equipo sin duda estar para grandes cosas y poder emular la hazaña de Pantoja y convertirse en el segundo equipo dominicano que pudiera estar disputando esta siguiente fase de grupo estipulada para el mes de mayo.